En comparación, que lindo es un capitolio, que lindo es un maletón Recuerdan a nuestra Cecilia Valdés, el símbolo de la mujer popular, morena y criolla En este programa nos dedicaremos a descubrir cuánto hay desierto en la Cecilia Valdés de Cirilo, Villaverde Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN Para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad